Estamos disfrutando de esta nueva muestra anual, repitiéndola como todos los años, en las instalaciones del Centro Cultural Juan L, que siempre, gentilmente, nos ceden sus instalaciones para que nosotros podamos hacer nuestra muestra anual. Somos vecinos, así que siempre estamos trabajando acá. Destacamos esto que decía, ¿no? Hay de todo para compartir respecto a lo que se viene trabajando durante el año. Sí, exactamente. Como somos Escuelas Nina, tenemos talleres. Tenemos muchos talleres de acompañamiento al estudio y también talleres artísticos. En este momento se está realizando la muestra artística en el Salón Mayor, donde ya se hizo la muestra de teatro, de música, ahora están trabajando los mimos. Tenemos también talleres de inglés, de tics, que también ya hicieron sus actuaciones. Y como cierre, tenemos una orquesta, que en este caso es provincial. Es un ensamble, en realidad, entre la Escuela 88 y la 190, que es la escuela comúnmente conocida como la Escuelita del Puente. Una orquesta con todos los instrumentos y nuestros chicos participan. Va a ser el cierre y creo que va a estar muy, muy lindo como para ver. La recorrida ustedes lo van a poder ver. Son múltiples los talleres que tenemos. Así que, bueno, encantada de que ustedes estén presentes y mostrarle a la comunidad el trabajo que estamos haciendo desde la escuela hacia el exterior. Así que, gracias por estar con nosotros. Se van a estar mediodía, pero hay tanto que todavía queda un poquito. Queda todavía un poquito más. Y sí, lo que vale la pena es el cierre con ese ensamble que logramos hacer con otra escuela, que es muy importante, como decía Marcela, el trabajo en red con las demás instituciones de la comunidad. Y eso es lo que nos fortalece. Gracias.